Hola que tal amigos, bienvenidos a un video más de blog de animales. Hoy te explicaremos que es y como tratar la hiperkeratosis canina en perros, causas y síntomas. Pero recuerda visitar nuestro blog, para llegar a él solo tienes que hacer clic en el enlace de la descripción. Ahora si, comencemos. Desde siempre hemos dicho o escuchado que el perro es el mejor amigo del hombre. Y es que no es para nada un secreto el vínculo que se crea entre este animal y su dueño. Estos pequeños amigos más que mascotas son un integrante más de la familia. Los cuales se preocupan por cuidarnos, así que también nosotros estamos en la obligación de preocuparnos por ellos. Por esto es importante prestarles el cuidado y el cariño que requieren. Como llevarlos al veterinario, darles una alimentación balanceada y si es necesario, llevarlos a que les hagan un cariñito en un spa canino. En donde lo revisarán todo y podrán detectar si sufre de alguna enfermedad como la hiperkeratosis. Seguramente te preguntarás ¿Qué es la hiperkeratosis canina? Pues bien, la hiperkeratosis canina es una enfermedad de la piel donde influye mucho la queratina. La cual es uno de los principales elementos en el pelaje, garras, uñas y que está presente en la mayoría de los animales. Según estudios científicos, la hiperkeratosis es el resultado que trae una producción excesiva de queratina. Y que las principales zonas afectadas son el hocico y las almohadillas del perro. Es importante que sepas que existen dos tipos de hiperkeratosis canina y estas son La hiperkeratosis familiar que aparece en las almohadillas de los cachorros Y la hiperkeratosis nasodigital que aparecen tanto en las almohadillas como en la nariz del perro, principalmente adulto. Entre las causas de esta enfermedad podemos nombrar la dermatosis, el linfoma cutáneo y las enfermedades infecciosas. Asimismo, una de las causas más importantes es la edad, puesto que al igual que nosotros, los perros envejecen pero con la diferencia de que su piel se endurece principalmente en las almohadillas, Que son el punto de apoyo. Ahora bien, entre los síntomas que produce la hiperkeratosis canina, Podemos enumerar la despigmentación del hocico, el endurecimiento de la piel, infección, resquebrajamiento de la piel y sangrado. Para el tratamiento de esta afección en los perros, es necesario utilizar productos de uso tópico, Pero no será sino el veterinario quien determine que o cual es el indicado para nuestra mascota. Y listo chicos, ya tienen toda la información sobre la hiperkeratosis canina. Por último, no olviden apoyarnos con un like, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. ¡Hasta pronto!